La Administración Municipal de Arauca desde el pasado 14 de septiembre del presente año viene entregando los kits de mercados a las personas de la tercera edad que hacen parte del programa Almuerzos Caliente. Ya la Administración desde el 14 de septiembre empezamos a hacer la entrega casa a casa de estos kits de ayuda alimentaria que está reemplazando lo que es la comida caliente. Estamos beneficiando a 1.868 adultos del municipio de Arauca de los cuales 1.368 son para la zona urbana y 500 para la zona rural. La Secretaria de Inclusión Social de Arauca, Fadía López, dijo que se realizó una depuración a este programa del adulto mayor. ¿Cómo lo explica? Inicialmente tomamos la lista de los abuelitos que comían en los comedores donde les verificamos primero la edad. Es importante que nuestros adultos o las personas que van a ser beneficiadas sean mayores de 60 años. Segundo, que su puntaje de CISBEN no sea mayor a 43.63 y tercero, que el CISBEN fuera de Arauca. Con esta depuración se abrió un cupo de más de mil cupos para adultos mayores que no estén recibiendo ningún beneficio del Gobierno Nacional. ¿Qué quiere decir? Que no estén incluidos en el programa Colombia Mayor. La funcionaria manifestó que durante cuatro meses se le estará entregando los kits de mercado. Bueno, vamos a dar durante cuatro meses, vamos a estar entregando estos mercados. Estamos esperando firmar un convenio con la administración departamental para así poder ampliar los cupos, el cupo a 2.500 abuelos. Estamos en esa espera. Se espera que a mediados del mes de octubre se firme el convenio entre la Gobernación y la Alcaldía Arauca para ampliar más los cupos. Yo creo que sobre el mediados de octubre, finalizando octubre, dependiendo de la fecha en que se firme el convenio, ampliaríamos el cupo o lo dejaríamos para vigencias futuras para que el próximo año, desde enero, nuestros abuelitos sigan recibiendo su kit de ayuda alimentaria y no tener que esperar a todo el proceso precontractual para poderlos adquirir. Por el momento, más de 1.800 abuelitos entre zona urbana y rural del municipio de Arauca se benefician de este programa de la Administración Municipal. ¡Gracias!